y hoy vamos a ver la segunda parte de los profijos bien, entiendo los honoríficos, el perfijo honorífico ahorita lo que vamos a ver son, bueno Sam, ayer empezamos a ver los perfijos ¿qué son los perfijos? son eso que se le pone antes a una palabra y la modifica pero estando dentro de la misma raíz que fue como decir, científico a científico, necesario y necesario en donde se pone al inicio de la palabra y modifica su significado dice, precede a nombres, adjetivos y verbos el honorífico o nombres, adjetivos y verbos y expresa respeto sus zapatos en donde anata significa tú o usted no significa de así que anata no es sus y kutsu significa zapatos pero si dices okutsu le estás diciendo respetuosamente sus zapatos así que si entre paréntesis dice sus zapatos dice educación o familiaridad okashi okashi significa dulces también está ocha que viene diciendo el té japonés dice a veces carece de significado ahí está no siempre va a significar algo simplemente es respetuoso cuando lo lleva o sea como no se traduce o algo así dice o precede a las palabras de origen japonés o a términos muy asimilados a esta lengua como las palabras de origen occidental es que también dicen como o tabaco que es donde tabaco es el de fumar y puedes decir o tabaco puedes decir o viru en donde viru significa cerveza y o viru es como meterle el honorífico a palabras extranjeras tabaco viru dice o de origen chino o denwa en donde significa teléfono o llamada o ryori en donde ryori es como plato y o ryori es exactamente lo mismo plato comida o kashi ya lo acababa de decir dulces o benkyo en donde benkyo es estudiar y o benkyo también es estudiar simplemente lo lleva dice en el caso de nombres y adjetivos se pone simplemente delante de estos y viene ya y voy a poner tres ejemplos estos son repetitos con el adjetivo y adjetivo la y nombre ok aquí tenemos tres ejemplos oh vaca jajaja a ver no se donde todo dice que nombres adjetivos probablemente si porque vaca es el tonto idiota se supone que se trae para adjetivos dice así que aquí está como adjetivo i dice izogashi y lleva el honorífico así que puede decir o izogashi significa ocupado ahora aquí tenemos como adjetivo la yosuna así que con el honorífico o yosuna y significa abi y aquí tenemos otro ojo no se confundan que sea nombre no significa que literal sea un nombre sara significa plato o sara significa plato en japonés para que no se confundan y los adjetivos están muy fáciles creo que ya pero llegamos a ellos en donde hay dos tipos de adjetivos los i y los na como se reconocen los i y los na los i por ejemplo a la hora de que esto estuviera escrito en hiragana o en kanji sobraría una i en en modo hiragana y esa i es la que te da a entender que es un adjetivo i y cuáles son los na todos los que no son los i así literal y se les agrega un na aquí está el na por eso está un guión la así de fácil como quieran en su momento cuando los veamos los van a tener bien rápido ah perdón pues si tienen dudas tengo varias papeleras no los estoy quedando salvo así que vamos a ver en un segundito dice no añadiremos o a palabras que empiecen por o así que aquí está aquí está una excepción si una palabra empieza con o no se le agrega el honorífico o dice a palabras de gran longitud o sea a palabras largas ni a palabras de origen extranjero con excepciones como el tabaco el tabaco aquí está viendo ahorita cerveza vino ese tipo de cosas sí el vicio sí el vicio sí funciona ok ok bueno estos son con adjetivos y na y nombre no sé si lo tengan para borrarlo porque ahora voy a poner el de los largos dice entonces el prefijo o es para ser las palabras más formales sí un segundo sí y no siempre tiene significado para que simplemente va a sonar más cortés pero lo mantiene significado dice precede a nombres adjetivos y verbos ¿qué significa? que va antes antes de los adjetivos nombres y verbos aquí tenemos el adjetivo y el adjetivo na y el nombre y ahorita voy a poner el cuadro de de los verbos así que hasta ahí vamos bien dice y expresa respeto perdón anata no anata no okutsu en donde anata anata no significa sus y okutsu significa zapatos sus zapatos dice educación o familiaridad o sea que también expresa aparte del respeto expresa educación o familiaridad y hay varios ejemplos okashi que significa dulces o cha que significa té japonés y a veces carece de significado o precede a las palabras de origen japonés o a términos muy asimilados a esta lengua como las palabras de origen occidental tabaco y biru en donde se dice o tabaco y o biru así que esas son occidentales pero como las tienen les gustan pues ellos las agarraron así que si pueden decir o tabaco y o biru dice o de origen chino o denwa teléfono llamada o ryori plato comida okashi dulces de hecho la mayoría estoy seguro que a los dulces los conoce como okashi la mayoría estoy seguro y viene otra que es obenkyo obenkyo es estudio etc en el caso de nombres de adjetivos se pone simplemente delante de estos y aparte viene la reglita que dice no añadiremos o a palabras que empiecen por o a palabras de gran longitud ni a palabras de origen extranjero con excepciones como tabaco etc por eso yo dije vicios porque probablemente así les gusta y dice en el caso de los verbos forma el modo honorífico de la siguiente manera y es donde tengo que apuntar el cuadrito bueno vamos a empezar mientras por kaku kaku en su forma más es kakimasu y aquí lo busqué para decirlo como de forma como dice el modo honorífico dice en el caso de los verbos forma el modo honorífico de la siguiente manera si es el modo honorífico en donde la estructura es o más el verbo más aquí tenemos que el verbo normal sería kaku y su forma más es kakimasu y aquí está la o así que es o más kaki más el más y más el ni naru así que ni narimasu así que sea okaki okaki ni narimasu sería la forma honorífica de decir escribir okaki ni narimasu en donde no tiene un significado extra simplemente estás diciendo de manera como creo que esto es parte del keigo estás hablando de manera mucho más respetuosa pero estás diciendo lo mismo en donde como ahorita decía que simplemente ah bueno no decía estaba en otro pedido más adelante en que simplemente es para referirte a personas superiores o como cuando tú eres el empleado y tienes que dirigirte también hacia el cliente al cliente le tienes que hablar respetuosamente macho y mouse si es espere ah ok ok hay un montón de palabras homo que dice homófonas nuevamente depende del kaji ah ya ya lo de bats o machi yo cuando lo vi dije ah ya se debe de esperar ah bueno ya vi el otro comentario de luis dice machi no era una forma de decir ciudad creo que machi era pueblo pero igual es con otro con otro calle repito que es que nada más leí esto que kaku la estructura es el o aquí tenemos el o el forma más kaki kaki es la forma más simplemente no tiene el más porque si no sería kaku y no sería o kaku ni narimas es o kaki en donde la forma más es kaki y aquí la estamos ocupando kaki y se le agrega allá dice al final ni naru así que es ni narimas así que o kaki ni narimas en el ejemplo allá el ni naru el naru es el que lleva el más ni narimas y el kaki es el verbo la forma más aquí está kaki más si no en su forma normal sería kaku por ejemplo esto que estamos viendo son barbos si dices kaku todos entendemos bueno se supone que todos entendemos que kaku es escribir pero la forma más y por más me refiero a masu pero la última aún no se dice si no diría masu este es moda la forma más es cuando con esta puedes hacer flexiones me siento chiquito no me bulé este así que la forma más masu bueno no voy a decir masu para que se entienda porque si no van a pensar que es masu la forma masu este viene siendo como se escribiría esta palabra y pasa de kaku a ser kaki más y aquí en esta estructura para hablar honoríficamente perdón si para hablar como con honorífico dice que la estructura es la o aquí tenemos que es una de sus características lo dijimos o viru o tabaco o vento todo ese tipo de cosas y en este caso es el verbo el verbo en su forma masu en su forma masu cual es el verbo en la forma masu aquí tenemos que el kaku es el verbo y en su forma masu es kaki kaki mas pero aquí dice que solo queremos el verbo en su forma mas así que no agarramos el kaku sino agarramos el kaki agarramos el kaki y la vamos a sumar la siguiente estructura que es ni naru así que el ni naru ahí se lleva con la forma masu así que sería okaki ni narimas narimas y aquí pasa y aquí pasa lo mismo en donde con este verbo masu su forma masu es machi así que sería machi mas de masu cambia a machi mas y aquí te pide que va a ser la forma verbo verbo mas de de este y la forma es machi por eso no agarramos el masu por eso le dice omatsu ni narimas agarramos la forma machi así que es omachi ni narimas porque de donde sale el ni narimas de allá de arriba del ni naru vemos que los estructuras o mas el verbo en su forma mas es kaki omachi y el ni naru así que ni narimas o no mas ahora vamos a pasar a la parte de abajo entonces la parte de abajo son exactamente los mismos verbos escribir y esperar pero es en forma humilde en donde kaku sigue siendo la misma estructura kakimasu matsu machimasu aquí tenemos matsu machimasu kaku kakimasu o sea hasta aquí nada raro la la única forma es que el ni naru es muy respetoso o honorífico y la forma humilde es el suru en donde la estructura es o igual que arriba o si se ve verdad si después es verbo masu verbo masu hasta ahorita todo igual por eso sigue siendo igual kaki kaki estás diciendo humildemente que escribes y muchos así que se pueden quedar con este renglón de arriba y que es la forma honorífica y con este renglón de abajo y que es la forma humilde vamos a ver el siguiente prefijo es el honorífico go en donde es go y una rayita porque lleva una rayita porque esta rayita se supone que es como la que se ensalta la palabra y se pega así que aquí tenemos como les dije era muy rápido ah pero hay un poquito de texto déjenmelo leer dice el prefijo honorífico go go dos puntos se pone delante de nombres adjetivos y verbos y por delante se refieren a antes porque muchos van a decir ah por delante no 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 por eso va apelado antes aquí tenemos y dice para que sepan dice se pone delante de nombres adjetivos y verbos o sea igual que el honorífico o dice para expresar la deferencia y respeto al hablante hacia su interlocutor el prefijo go generalmente precede palabras de origen chino y aquí tenemos dos ejemplos ryo shin significa mis padres y si dices go 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 y como sus padres o como están sus padres o algo así no dirías anata bueno creo que si dices anata ryoshin no anata go ryoshin creo que por si solo go ryoshin ya estás diciendo sus padres no es como necesario decir anata según yo Así que simplemente recuerden que si le agregan el Go Se va a transformar Es que vienes en un modo honorífico Si, respeto, respeto lo hablantes hacia su interlocutor Y aquí tenemos que la otra palabra es Kasoku Kasoku significa mi familia Pero si dices Kokasoku Estás diciendo su familia